...al pedo, sin nadie y sin luz. ¿Hay alguien? Perdón, flaco, te lastimé. Uy, pero descuérdame. Vos tenés una sonrisa especial. A vos te quedan muy bien los dientes. A papá le gustaría que tenga los dientes de mamá. El día que te conocí se cortó la luz, ¿te acordás? Estaba pensando en eso. ¿En qué? ¿En mí? ¿En este momento estabas pensando en mí? No, en el día que te conocí estaba pensando. ¿Qué momento? Incluso, perdóname, no lo puedo creer, ese día se cortó la luz en el hospital y vos tenías... ¿Qué? Ese es aquito, ¿es ese? Lo recuerdo perfectamente, está rojo. ¿Es así o no? Sí. Ah, ¿viste? Qué memoria. ¿Y sí? O sea, que ese día cuando te vi... Me dijiste qué lindos dientes. No solamente te dije qué lindos dientes. Estabas tan hermosa y pensé... Quiero besar a esa mujer, te juro por Dios, lo pensé. No te hubiera dejado. ¿Y ahora me dejas? No. ¿No? No, no me dejas. Estamos a oscuras, no hay... No hay nadie. Yo en ese momento, cuando estábamos en el hospital, pensé, ¿cómo puede ser que esta mujer tan... tan linda se fije en un pelagato como yo? No solamente me fijamos. Me enamoré de vos. ¿Y dónde fue a parar ese amor? ¿Dónde está? ¿No te das cuenta? Vos y yo, con todos los problemas que tenemos, nacimos para estar juntos. ¿Es así? ¿Me lo dice tu corazón? No, en este momento no tengo corazón. Sí, tenés corazón, tenés el corazón. Lo tengo roto en este momento el corazón y vos lo sabes. Lo quiero, lo quiero. No, mi corazón no sé lo que te dice, pero yo sí tengo algo que decirte. Ay, otra vez con eso. ¿Qué me asustes? ¿Qué me querés decir? Me voy a vivir a España con Segundo.